¿Cómo están amigos? Estamos muy felices de comenzar el programa Creed en sus Profetas, ya listos para esta caminata diaria con el estudio de la Palabra de Dios y también los consejos inspirados del Espíritu de profecía. Cada día nos encontramos, tenemos un espacio aquí en Nuevo Tiempo, La Señal de Esperanza, para compartir estos consejos inspirados que son traídos justamente por quien ustedes ya conocen. Cada día estamos juntos. Pastor Bruno Razo, bienvenido. Gracias Pastor Eber, bienvenido también. Gracias. Y bienvenido a todos nuestros amigos y hermanos para profundizar un poquito más sobre el mensaje de la Biblia. Hoy Lucas capítulo 14 y lo que Dios tiene a través de Elena de Juay para reforzarnos del mensaje de este capítulo. En este capítulo hay varias cosas interesantes. Una de ellas y la más conocida, por ejemplo, es la parábola de los convidados a las bodas. De ahí se extraen varias enseñanzas. Y justamente Jesús dice, más cuando fueras convidado a alguna boda, dice, anda y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el dueño de casa, el que te convino, diga, amigo, ven, sube más arriba. Interesante. Y cierra esta parte diciendo, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Aquí nos habla de un estilo de vida, de practicar la humildad en vez de buscar los primeros lugares. Entonces, ¿qué nos dice Elena Juay a este respecto? Bien, en el libro Los Lugares Celestiales, página 358, ella dice, Suponed que Cristo apareciera hoy en las nubes del cielo. ¿Quién estaría listo para encontrarse con Él? Suponed que fuéramos trasladados al reino de los cielos así como estamos. ¿Nos hallaríamos preparados para unirnos con los santos de Dios y vivir en armonía con la familia real, los hijos del Rey Celestial? ¿Qué preparación habéis hecho para el juicio? ¿Estáis en paz con Dios? ¿Estáis procurando ayudar a los que os rodean, los que están en vuestro hogar, en vuestro vecindario, aquellos con quienes os relacionáis y que no guardan los mandamientos de Dios? ¿Recordad que la profesión carece de valor sin una práctica que se entreteja con la vida diaria? ¿Dios sabe si en verdad estamos observando su ley? ¿Conoce lo que hacemos, pensamos y decimos? ¿Nos estamos preparando para encontrarnos con el Rey? ¿Cuando vengan las nubes del cielo con poder y grande gloria, ¿podréis decir, y aquí este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará? ¿A los que pueden decir esto, Cristo les dirá, venid más alto, en esta tierra me habéis amado, estuviste dispuesto a hacer mi voluntad, podéis entrar ahora a la Santa Ciudad y recibir la corona de la vida eterna. ¿Sabes qué? Hace unos días estaba conversando con un estudiante de medicina y él me contaba así que de algunos estudios que se habían realizado en cuanto a los médicos y el fumar, que muchos médicos y especialmente muchos cardiólogos, decía él que había visto una estadística de un determinado lugar que el cardiólogo era el que más fumaba. Y no estamos aquí para condenar a nadie, porque ninguno de nosotros es juez de nadie. Solo lo quería usar como ejemplo, ¿no? En la vida religiosa, la práctica tiene que guardar relación con la teoría. O sea, tenemos que ser coherentes entre lo que decimos ser y lo que somos. Y eso es lo que ocurrió con Cristo y eso es lo que Cristo dice que tiene que ocurrir con nosotros mientras nos preparamos para el cielo. Tenemos que tener esa actitud de vivir con fidelidad y en plenitud del mensaje de Dios. Interesante, dice, aquellos que ayudaron a los que los rodean, comenzando desde el hogar, el vecindario, toda la gente con quien se relaciona. Hay como una ilustración que hace este párrafo del Espíritu de Profecía. Dice, cuando ellos hayan hecho esto y cuando estemos en la presencia de Dios, dice que Jesús dirá, venid más alto. Aquellos que se humillaron y que decidieron hacer de su vida un estilo de vida, de ayuda a los demás, ¿no? Jesús los recompensará en ese momento. Sin duda. Y además te recompensan mientras lo estás haciendo, ¿no? Claro. Por la alegría, la satisfacción de ser un servidor de los demás. Qué bueno. Pero hay un otro tema que entre los variados temas que tiene el capítulo 14 de Lucas es justamente de aquel hombre que está construyendo y el Señor Jesús lo ilustra, ¿no? De la siguiente manera. ¿Quién de vosotros queriendo edificar una torre? No se sienta primero y calcula los gastos para ver si tiene lo que necesita para acabarla. Aquí el tema es calcular el costo. ¿Por qué es importante calcular los costos? Incluso en el tema de dar a conocer el mensaje al mundo. ¿Podríamos hacer algún plan de dar a conocer el mundo sin calcular primero los costos? ¿Nos iría bien? ¿O decir, el Señor va a suplir todo? Cualquier empresa, cualquier proyecto de vida de una persona, de una familia, de una institución tiene que tener un plan. Y la sublima empresa de predicar el Evangelio hasta lo último para que Jesús regrese, tiene que tener un plan, un proyecto. Elena de Juárez dice así, Así como los discípulos, Cristo nos ha confiado en la obra de llevar la verdad al mundo. Pero antes de que nos ocupemos de esta gran lucha de la cual dependen resultados eternos, Cristo invita a todos que calculen el costo. Les asegura que si se aferran a la obra con corazón indiviso, entregándose como portaluces para el mundo, que si se aferran a la fortaleza de Cristo, harán la paz con Él y obtendrán una ayuda sobrenatural que los capacitará en su debilidad para hacer las obras de la omnipotencia. Si avanzamos con fe en Dios, no fracasarán ni se desanimarán, sino que tendrán la seguridad de un éxito infalible. Quiere decir que hay un lugar para el plan, para la organización, para el orden. Hay un lugar también para la fe, para la osadía, pero hay un lugar indispensable para depender de Dios, para colocarnos en sus manos, para ir en su nombre. El profeta dice, no es con ejército, sino con el Espíritu de Dios. Entonces necesitamos organizarnos, necesitamos aferrarnos a la obra con un corazón indiviso, o sea, no dividido, apasionados por el Señor, apasionados por su palabra, apasionados por un mensaje que tenemos que terminar. Y si avanzamos así con fe, sin desánimo, el éxito está asegurado, está garantizado. Qué bueno. Estaba recordando la experiencia de Moisés frente al Mar Rojo. Los hijos de Israel estaban clamando, y hubo un momento para clamar, pero Dios le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Todos los preparativos de salida que había hecho Moisés, de pronto se ven confrontados, justamente con lo que mencionaba, la dependencia. Hay un momento para planificar, y es importante, hay un momento para orar, y hay un momento para actuar, para actuar con fe, dependiendo plenamente de la potencia de Dios, nosotros no somos suficientes. Bueno, siempre es así, digamos, para hacerlo simple, también necesitamos depender de Dios, y mucho más para hacerlo complejo. Qué bueno. Y esta misma ilustración, este mismo ejemplo, del Señor Jesús aquí en Lucas, donde dice, tenemos que calcular el costo, y también la palabra inspirada, nos dice, hay que calcular el costo, pero hay que avanzar por fe, dependiendo. Es también para nosotros, queridos amigos. Así que este consejo tan importante para nuestra vida, podemos aplicarlo diariamente, y así avanzar por fe, hacia lo que todos queremos, llegar a la patria celestial. Vamos a ir a un breve corte, y enseguida volvemos. ¿Qué tal? Acompáñame a seguir leyendo otra cita inspiradora, de los escritos de Elena G. de Juay. Y al transcurrir los años de la eternidad, ofrecerán más ricas y gloriosas revelaciones de Dios, y de Cristo. Así como el conocimiento es progresivo, también el amor, la reverencia, y la felicidad aumentarán. Cuanto más aprendan los hombres acerca de Dios, más admirarán su carácter, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al cordeo, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Apocalipsis 5.13. El pecado y los pecadores no existen más. Todo el universo de Dios está purificado. El gran conflicto ha terminado para siempre. Qué linda promesa. Esa cita tú la puedes encontrar en este libro maravilloso que se titula La Historia de la Redención. Un libro escrito por Elena G. de White y que es un libro maravilloso que no puedes perder la oportunidad de no tenerlo en tu biblioteca personal. Así que te invito a que lo puedas adquirir descargando la aplicación Elena G. de White del App Store o del Play Store. Gracias amigos. Estamos continuando su programa. Siempre dedicamos algunos instantes finales de esta programación para compartir con ustedes algunos consejos más. Solamente una pregunta, una invitación si estamos dispuestos a pagar ese costo de colocarnos permanentemente en las manos del Señor depender de Él y hacer su voluntad. La invitación viene de Dios. La respuesta es nuestra. Ahora vamos a orar. Señor te damos gracias por tu palabra por tu mensaje que podamos arrodillarnos delante de ti para estar en pie delante del mundo. Que podamos transmitir con fidelidad de manera coherente aquello que decimos creer que pueda estar acompañado por nuestra vida haciendo tu voluntad y preparándonos para tu reino. bendice a todos nuestros amigos en sus luchas y en sus necesidades. Te lo pido, te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esto ha sido Creer en sus Profetas. El día de hoy hemos repasado algunas cosas importantes de las enseñanzas de Jesús para nosotros y también de los consejos inspirados. Mañana nos encontramos a través de la programación de Nuevo Tiempo La Señal de Esperanza aquí en su programa Creer en sus Profetas. La Señal de Esperanza